Para la Administración Empresa de Todos, que encabeza el doctor Diego Ramos, es un gusto poder estar realizando esta actividad a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Estamos en una maratón de reparcheos, acudiendo a la mayor cantidad que podemos de huecos que hay en las diferentes calles. En estos días recientes hemos estado en el sector de Servientrega, en el CAN, en el ingreso al Centro Comercial del Progreso, en la Avenida Molinos, en Guadalupe. Tenemos una cuadrilla de despliegue de 13 hombres, varias volquetas, vibrocompactador. En fin, haciendo un gran esfuerzo para que la Administración Empresa de Todos se enlace con la ciudadanía y sientan que estamos haciendo el mejor ejercicio porque la movilidad y porque el bienestar llegue a todos los ciudadanos, los quebradenses. Agradecerles por la obra que hicieron, porque realmente lo necesitábamos. De verdad, Secretaría, muchísimas gracias.